muy buenas optófiles, optófilos, gamers y casual bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de la saga hitman en la cual vamos a continuar con las misiones que tenemos como asesino internacional para una agencia muy misteriosa y muy malvada puede ser que nos están cargando el asesinato de algunos miembros de tríadas rivales para generar un conflicto entre ambas en última ocasión liquidamos a un emisario de los dragones rojos si no me equivoco el nombre y ahora mataremos al emisario del loto azul que es la otra banda del rival para seguir generando el conflicto que piensen que son provocaciones nos pagan 12 mil dólares por esta misión y este es el objetivo que tenemos que atacar el lugar es este está enfrente al restaurante donde va a tener lugar la reunión entre ambas tríadas y bueno lo que tenemos que hacer es que parece que es un ataque de los dragones rojos para que piensen de nuevo que esto es una venganza por el asesinato anterior escalando así el conflicto yo me voy a servir estas armas he cogido un cuchillo porque bastante rápido una cuerda de piano que siempre puede ser útil con silenciador lo veo más adecuado y luego tengo una bomba lapa que intentaré usar con el objetivo y un chalco que hablar por si acaso siempre está bien aguantar algún disparo si se pone complicada la cosa entonces empezamos por aquí y ya a la derecha veo que hay unos guardias del loto azul de hecho es la partida sabemos que la hago y me acuerdo más o menos porque realmente aquí no tienes ninguna pista como los nuevos hitman aquí empiezas a jugar y tienes que observarlo entonces básicamente te tienes que repetir bastante y claro pues eso en una única partida es difícil observar todo pero más o menos yo ya he hecho mis observaciones y sé lo que los puntos débiles que hay que encontrar ahora veis cómo llega el objetivo con sus tres guardias del loto azul y ahí se ha descargado también él el conductor este civil de aquí no se ha problemas pero aquí no puedo hacer nada con él porque está muy a la vista de de los guardias pero por ahí viene el conductor y por aquí viene el civil a la vez y por aquí se siente que el civil se va y el objetivo es este me he cargado rápido lo voy a tirar pero no se ha caído antes de que venga alguien vale ya está aquí tengo un arma que voy a coger por si acaso y voy a guardarla vale entonces espérate que todo va bien ya vale he liquidado al conductor sin levantar sospechas parece ser no hay ningún civil a armado así que ahora voy a acercarme al coche con la confianza que tengo de los guardias y aquí viene lo siguiente aquí puedo poner la bomba pero tengo que cogerla y tengo que hacer rápidamente su colocación vale vamos a poner la bomba y nos movemos otra vez vamos a dejar la bomba lapa y ahora parece que el objetivo va a salir de su sitio lo que va a suceder a continuación es que básicamente van a buscar al conductor pero no está así que lo que sucederá es que otra persona reemplazará al conductor porque el conductor ha desaparecido yo voy a quitarme la ropa y ponerme la mía creo que así no levantaré sospechas aquí guardia es el dragón rojo no quiero acercarme mucho bueno ahí viene el guardia que está buscando al conductor y como no aparece pues básicamente dice pues vale pues conduzco yo todavía no levanto sospechas pero creo que veis creo que veis como va a subir el guardia sube como conductor se puede ver ahí aquí están los demás guardias y básicamente lo que voy a hacer es esperar a que el coche pase por ahí habiendo liquidado a todos voy a asegurarme que están todos muertos ha explotado un coche pero nadie se alarma es bastante interesante bueno así básicamente podría decirse que están todos muertos y ya está así es la misión se ha cumplido todo gasto me ha puesto ¿por qué? ¿por qué 4.000? no entiendo mucho bueno o sea ahora ha sido de las armas bueno ha sido un éxito y no hay muchas cinemáticas como veis pero el objetivo está cumplido tenemos 17.000 en el banco tras los gastos de la misión y así hemos hecho esta misión para liquidar al emisario de Loto Azul y así 7,000 en el banco ¿por qué? Gracias por ver el video.